¿Vinieron las actas al Parlamento? Vinieron las actas al Parlamento. Ustedes me habían estado preguntando si iban a entrar las actas o no. Yo estuve 25 años y vivía acá adentro, así que la primera respuesta era acá. Y sí, se entregaron las actas y se entregaron las actas certificadas, que son las que integran el expediente. ¿No había ningún tipo de impedimento para que los legisladores puedan estudiar lo que se dijo en los tribunales de honor y tomar las consideraciones que crean oportunas? A ver, los que estaban reclamando las actas, en realidad estaban en su derecho de reclamarla, el Poder Ejecutivo tiene que evaluar que siendo en las instancias del tribunal de honor reservada, hay una ley por encima del decreto, que es la ley de acceso a la información pública, que determina que aquellos hechos vinculados a violaciones a los derechos humanos no pueden estar sometidos a reserva ni a confidencialidad, que fue lo que primó y en ese sentido se entregaron las actas. El Ministerio de Defensa particularmente estuvo analizando las declaraciones que se hicieron y estuvo catalogando esas declaraciones, no solo en una causa de carácter general, como es la que trascendió, sino en 5 casos que va a ser transmitido a la Fiscalía para como colaboración, después la Fiscalía podrá hacer lo que quiera. ¿Cuáles son esos 5 casos que usted recién mencionaba? ¿Y si me permite que primero lo pasemos a la Fiscalía? ¿Estamos hablando de qué época? Son, ahí va. Son épocas de la época de la dictadura, violaciones a los derechos humanos de la época de la dictadura. ¿De qué características? ¿Son casos conocidos o nuevos? Algunos que figuran como desaparecidos. No, muchos de ellos han tenido causa y han tenido procesamiento, el problema es que nosotros no vamos a hacer la calificación de a lo que dé lugar, lo hará el fiscal. ¿El segundo vuelo? No, todas las declaraciones fueron en primer lugar respecto al segundo vuelo, como ustedes vieron ya derivó de las declaraciones del segundo vuelo del caso de Roberto Gomenzoro. En estos otros casos, en realidad, se va a estar mandando a los respectivos, en este caso a la Fiscalía, porque no haya a los juzgados para que lo analice y vea si procede.